Seguimos en vivo con la información del momento de en vivo desde Valparaíso. Tenemos a Cristian Gerren, que están dando a conocer cuáles eran los rangos también de los carabineros que iban en la camioneta, con la impactante imagen a esta hora que recibimos desde dos ángulos en Valparaíso. Cristian Gerren, te escuchamos. Sí, exactamente, cuando ya se ha realizado el traslado de esta persona, primero podemos confirmar que a bordo de esta camioneta de color blanca, que fue impactada violentamente por este bus de pasajeros, iban tres funcionarios de carabineros heridos, un teniente, un sargento y un cabo. Esos serían los rangos de estos tres carabineros que resultaron heridos principalmente de mayor gravedad producto de la fuerza de este impacto de este bus. La imagen que usted está viendo en pantalla dividida en la parte superior izquierda es el momento en que este bus impacta esta camioneta donde iban tres carabineros. Un carabinero en estado grave, muy grave, se está haciendo el traslado hacia el hospital Carlos Van Buren para posteriormente trasladarlo en helicóptero hacia el hospital de carabineros. Fue rescatado con vida, pero con lesiones muy graves, sobre todo en sus extremidades. Hay que esperar el parte médico, pero de todas maneras hay que señalar que él se va trasladado en un estado de salud muy delicado. Repetimos entonces los heridos más graves, un teniente, un sargento y un cabo de carabineros. Todavía no hay información respecto a las identidades, pero claramente estamos hablando de un accidente grave. A esta hora lo que viene en acto es el peritaje. De hecho, bomberos y carabineros, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Usted puede ver la imagen también. Es dar vuelta a los vehículos, darlos vuelta para poder también realizar el peritaje al interior, para ver cómo funcionó la mecánica de los vehículos, los frenos, el viraje, la circulación, el combustible, la velocidad. Bueno, esos son los peritajes que se tienen que producir a esta hora de la mañana también. Claro, se supone que en el minuto hablaban de trasladarlo a un recinto asistencial en Valparaíso, pero ahora cambia esa versión, sino que lo van a llevar hasta el helipuerto que está en Plasilla, ¿no? Al carabinero. Exactamente. Lo que pasa es que Carabineros tiene dos hospitales en Santiago y cuando se trata de heridos de extrema gravedad, lo que se hace es activar el protocolo con un helicóptero de la infraestructura aeropolicial. Va a depender también, Ignacio, de toda la evolución que vaya teniendo este funcionario a bordo de la ambulancia, porque si está en un estado muy grave donde necesita cirugía inmediata, obviamente el traslado va a modificarse y se va a tener que derivar a un centro asistencial de la ciudad de Valparaíso, el hospital Carlos Van Buren. Va a depender mucho de cómo vaya evolucionando este pasajero de esta camioneta, este funcionario de Carabineros. Repetimos, es un accidente grave, son 39 personas heridas, hay cuatro vehículos involucrados, dos vehículos que resultaron prácticamente destruidos, más otros dos vehículos que tuvieron la fortuna de recibir solo prácticamente rayones, prácticamente topones, en el momento de producirse el accidente. Los equipos de emergencia están desplegados, se encuentra completamente cerrado el tránsito en Avenida Argentina, fuentes policiales todavía no han entregado mayores antecedentes respecto a las identidades y tampoco respecto al estado de salud en que fue rescatado este funcionario, fue rescatado con vida, pero con unas heridas bastante graves de todas maneras y por lo tanto el traslado se tiene que hacer con mucha precaución. Lo que nos queda también es estas imágenes dramáticas, estos videos de dos imágenes potentes del accidente que ocurrió hace algunos minutos durante esta mañana en la ciudad de Alparaíso, en el sector de Santos Sosa con Argentina. Este bus al costado izquierdo de su pantalla, usted puede ver cómo este bus se comió prácticamente la curva y pasó en línea recta por esta curva de la bajada de Santos Sosa y cuando el chofer intenta reaccionar y volver a girar, ahí se produce el volcamiento, se pierde el control de un bus que va con 32 pasajeros, que pesa muchas toneladas y por lo tanto ahí se produce ese impacto terrible. Tenemos un segundo porque estamos en el contacto telefónico con el coronel Mario Ramírez, justamente, coronel, buenas tardes, después de esta noticia terrible, queremos saber con respecto al estado de salud de los funcionarios de Carabineros, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Tenemos tres funcionarios lesionados, son de la SIP de la Secretaría de Investigación Policial de Quillota, de los tres hay dos que están con lesiones leves y acaban algunos instantes de sacar a uno de los funcionarios que estaba atrasado para con lesiones graves, pero sin desgubitar con lo que lo señaló el médico acá. Qué buena noticia, coronel, grave, pero sin riesgo vital. Estos tres carabineros, el sargento, el cabo y el teniente, ya están siendo trasladados y se van al hospital o se van directamente al helicóptero. No, los dos primeros que pudieron ser rescatados, fueron llevados hace un rato atrás al Van Buren y ellos están con lesiones leves. Al Van Buren, los con leves, ¿ya? Exacto, y había uno que estaba atrapado acá, que es el último de salir de todos los lesionados, y este es el que acaba de llevar, ¿no es cierto?, la ambulancia del hospital de Carlos Bamburen con lesiones graves, pero sin desgubitar, por lo que lo señaló el médico. Pero entonces, ¿no sería trasladado en un helicóptero al hospital de Carabineros? ¿Se quedaría en el Van Buren, el que está con lesiones graves? No, nosotros trajimos un helicóptero, el alto mando que nos puso un helicóptero, para apoyar a todas las víctimas de este accidente, cualquiera que necesitara este medio. Hasta el momento, no ha sido necesario el traslado ni de civiles, ni de uniformes, y no obstante, permanece en una unidad de acá del sector en la espera de la evaluación de los médicos, no es cierto, va a ser necesario el traslado de algún paciente. Y el funcionario que está grave, Coronel, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es su estado exacto? Tiene una fractura en la extremidad de inferiores, y como les señaló, fue trasladado al hospital Carlos Dandure, ¿no es cierto?, para hacer un examen más detallado, y eso ha estado. Él fue justamente el que se recató al final, ahí en la camioneta blanca, ¿no? Exacto, él era el último que estaba atrapado. ¿Ellos estaban de franco? No, ellos estaban trabajando, venían a Valparaíso por objetivo de trabajo. ¿Y ya contactaron a sus familiares? Yo estoy abocado a lo que es el procedimiento policial acá en el lugar, y tenemos diferentes oficiales que están haciendo las comunicaciones, entiendo que ya fueron comunicados familiares y que vienen en camino acá a Valparaíso. Perfecto, Coronel, muchas gracias y mucha suerte. Esperemos que entonces se encuentren en buen estado todos los funcionarios de Carabineros. Muy buenas tardes, y volvemos con Cristian Hierren.